Están todos invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche vía Skype tenemos la pastora profeta Andrea Sosa Keneher y ella va a estar hablando, trayéndonos información sobre cómo instruir al niño en el camino de Dios y ella está vía Skype. Hola, bendiciones, que Dios los bendiga, que Dios los llene de su gran amor y de paz y bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas que estaremos hablando y ser llenos de la palabra del Señor a través de cómo instruir al niño. Ahí los vemos.